Déjame tomarme este traguito de Abobo María, porque aparte de que Mayer tiene un mosquillo, no quiero que me lo pegue, me da miedo un saco negro. Yerja, explícame. Buenos días Yerja. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ya son las dos, ¿verdad? Sí, el mundo, el mundo. Porque por ejemplo, en Europa, en China, explícame. Ya son las dos. En Europa tiene que ser como las seis de la tarde, ¿verdad? Tú eres ahora diseñador de moda. No, 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 traje esto, esta chaqueta, atención, si la pueden enfocar los muchachos, por favor, esta chaqueta la traje a devolverla. ¿Qué? Sí. No te quedas, te la prestaron también. ¿Es ruindada? ¿Eh? No, la prestaba. ¿Prestada? Sí, la prestada, entonces la traje a devolverla. Atención a los políticos, cuando les presten una chaqueta, una camisa o un suéter y después se lo piden de regreso, tienen que devolverla. ¿Cómo así? ¿Y qué político cogió esa chaqueta? No, eso es un mensaje a nuestros amigos del PLD, Reinaldo Párez Pérez y Carlos Amarante Várez. ¿Y por qué? Le prestaron la chaqueta, ¿verdad? Para que se lucieran durante muchísimo tiempo. ¿Cuántos años tienen ellos luciéndose? O sea, 8 ya, van a cumplir 8, ¿verdad? Pero en el gobierno de Danilo tienen alrededor de 7 años y entonces ahora le están pidiendo devuelta la chaqueta y no la quieren devolver. ¿Y quién se la está pidiendo? Claro, el equipo del gobierno le está diciendo, mira, no son ustedes los que van, tenemos que prestarle la chaqueta a otra figura nuestra. Danilo le prestó esa chaqueta. Es que eso es una chaqueta que se presta. En política, atención a la gente, en política se presta la chaqueta. Ya, ya, me dicen que tú fuiste al simulacro de la Junta. No, no fui, no fui. ¿Sabías? ¿Cómo tú lo catalogas? Creo que faltó un poquito de información en los medios hacia el público, pero creo que aunque se diera la información, la gente no iba a ir. Es que el dominicano no tiene esa cultura de ir y que a algo que realmente no sea realmente importante. Y la gente... ¿Cómo que no? No. ¿Pero es importante? Esa es la democracia. El día de las elecciones, atención, el día de las elecciones, a la gente hay que sacarlo de su casa. Recuerda que yo trabajé política. ¿Cómo es? A la gente hay que buscarlo, prepararle el desayuno. Para que vaya a votar. La gente no va a votar. No, la gente no va a votar. ¿Y a qué tú crees que se debe eso? Que la gente ya está cansado del dominicano. No, es una cultura del dominicano. Es que hay que ir a buscar a su casa, después volver a llevar, darle lo del pica-pum. No, pero en ese caso, yo siempre he votado y yo mismo, yo me levanto en tu voto. Recuerda que tú perteneces a otra clase social. Tú eres de los popis. ¿Qué? Espera, espera, espera. Espera, espera. No hay que buscar. Espérate ya. Espérate ya. Espérate ya. De que tú vas con tu chaquetita y tu vayas, pero no me ofenden. Atención a la gente que me está viendo. Por favor, Reynaldo Várez Pérez y a Carlos Amarante Várez, devuelvan la chaqueta que le he prestado. Que no es de ustedes. Está bien, tu chaquetito y todo, perdón. Que no tiene gente. Yo no soy popis. Se van aquí ya la gente, los amigos de Reynaldo. Pero Reynaldo Várez no tiene gente. Que ya, yo no soy popis. Le he prestado a una gente para que hiciera su bulto ahí. Y ahora se la están viendo de vuelta. Ya, quiero puntualizar en este espacio. Yo no soy popis. ¿Tú eres qué? ¿Popis Gua? No, no, yo soy Gua, Gua, Gua. Y mi gente de Rabochivo, San Martín, que me vieron crecer. A los Gua, Gua, Gua no van a votar así. A los Gua, Gua, Gua. Oye, yo desde que tuve mi primera célula. A los Gua, Gua, Gua. Sí. Desde que yo tuve mi primera célula. No, no, hay que ir al colmadón. El día de las elecciones, atención, la gente lo sabe. ¿Qué? El día de las elecciones, los Gua, Gua, Gua siempre están en una esquina del colmadón. Entonces, esos millones que gasta la Junta. Esperan que lleven sus potes de ropa y su cerveza. Y sus 500. No, así no. Sí, es así. No, 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 no. No, 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 no. Pero ven acá, Roberto. Entonces, esos millones que gasta la Junta en escane. Ahora dicen voto electrónico, esa cosa. No, porque es realmente el voto del Gua, Gua, Gua que va desde el colmadón a la Junta a votar. Se hace efectivo. Pero es efectivo porque van y lo buscan. ¿Y quién lo busca? Con los políticos. ¿Sí? Para eso está la dirigencia. Para eso está la dirigencia. ¿Tú sabes? Claro, la estructura. Nosotros conocemos a la perfección. Que yo no lo haga, no lo hago. Ah, ok. Pero lo he visto que lo hacen. Todos lo hacen. Roberto, ¿ganó Gonzalo en las encuestas? ¿Qué? ¡Guau! ¡Dios, no! ¡Es verdad! Gonzalo, atención al pueblo. Ayer se dio a conocer que Gonzalo ganó las encuestas dentro del PND. No, no, ayer lo hicieron formal. Por eso se sabía. Pero fue ayer que se dio a conocer. Sí, por eso se sabía. Por eso se puede decir lo que no es oficial. Míralo ahí. Y quiero felicitar a Andrés Navarro. Mira lo que escribió Andrés Navarro de una vez en su cuenta de Twitter. Twitter, ¿eh? O Twitter. O Twitter. Como tú quieras decirlo. Luego de los resultados de la encuesta, felicito a mi compañero, hermano, Gonzalo Castillo Terrero. Será quien represente nuestro equipo en la primaria. O sea, se va a enfrentar a Leonel. Hay que felicitar a Andrés Navarro. Está devolviendo la chaqueta. Está joseando la visa, Navarro. No, no. Él está joseando lo que le corresponde. Él está devolviendo la chaqueta que le prestaron. Recuerda que Andrés Navarro fue ministro de educación. Sí, sí. Entonces, a él le prestaron esa chaqueta. Y a su equipo, el equipo entero de Andrés Navarro pertenece a Danilo Medina. Ya. Y se lo están pidiendo de regreso. Ya. No hay otro Twitter por ahí de Francisco Domínguez Brito también que devolvió la chaqueta. Míralo ahí. Así es que se hace. Esa es la política. Recibimos los informes de la encuesta. Esos dos eran, en la famosa encuesta, que no se dio a conocer los resultados. No, porque eso no era necesario. Todo el mundo sabe que... Eran los dos que estaban más pegados, Domínguez y Navarro. Porque ellos entienden lo de aquello de la chaqueta prestada. De la chaqueta. ¿Qué lo que le prestaron? Dice él, recibimos los informes de la encuesta contratadas. Como persona de palabra, reconocemos los resultados con alto sentido del honor y respeto a los acuerdos. ¿Qué va a hacer Domínguez Brito? Se va a sumar al equipo, al equipo del presidente. Porque es el presidente de Danilo Medina que está liderando ese equipo. Y en los próximos días tú lo verás que le va a levantar la mano. El equipo de Gonzalo. Porque Gonzalo es un delfín de Danilo Medina. Gonzalo el candidato. Ajá. ¿Cómo así? Ajá. ¿Y cómo llegó Gonzalo ahí tan rápido? Por las encuestas. ¿Por cuáles encuestas? Las quisieron. Ahí no hicieron cuatro encuestadores. No, hay que decirlo. Gonzalo Castillo realmente le han invertido mucho dinero. Y realmente... Espérate, ¿cómo que le han invertido? ¿Quién le ha invertido? No, pero me hagas. Ay, ¿cómo yo puedo? Pero espérense. Gonzalo Castillo, que debo decir que está muy bien posicionado. Me dijeron que aquí presentaron usted una encuesta. ¿Qué hizo Telenoro? Sí, sí. Un sondeo. Sí, un sondeo en Instagram. ¿Y cómo andó la cosa? Rompió Leonel a Castillo. ¿Pero cuánto a cuánto? No sé, pero fueron como 60. Como 30 a 26, más o menos. No, no, no. No. Oye, 26 a 24. Eso es una derrota para Leonel Fernández. Y atención a los panelistas. Espérate, fue así. Fue así. Mis amigos los panelistas. Mira, mañana, atención, no lo vamos a anunciar. En el país entero. No. Atención, que quede grabado. Y esto va para las redes sociales también. Pero juega a traer quien gana el YouTube. Pero espérate. Atención. Oye, lo que voy a hacer. Mañana vamos a hacer algo real, como es este programa, transparente, para definir ya por medio de algo que vamos a hacer. ¿Ah, mañana? ¿Lo va a preparar? No, mañana. ¿Ah, mañana? ¿Avisándole a la gente para que se prepare? No, pero la gente no sabe qué es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, una encuesta que tú vas a hacer. No. Mírala ahí, mírala ahí. Encuesta que 69% de Leonel, 31% de Gonzalo. Leonel ahí está perdiendo. ¿Por qué no puede ser que Leonel, tres veces presidente de la República, se te dejó de hacer las cosas de Gonzalo Castillo? ¿Por Gonzalo, tú vas a votar? No, no, no. Yo no tengo todavía preferido. Ahora bien. ¿No está definido? No, no, no. Realmente no. Ahora, lo puedo decir, muchachos. No, no, no. No lo voy a decir aquí. Júégatela tú. ¿Quién gana el 6 de octubre? ¿El 6 de octubre? ¿Hay que buscar la encuestadora que hicieron? No, ninguna encuestadora. Ahora, yo lo voy a decir aquí públicamente, me la voy a jugar, que la estructura del PLD, la estructura, el comité central y el comité político, está con Gonzalo Castillo. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Que prácticamente, si ese equipo del danilismo se lo propone, barren a Leonel en todas las provincias. En todas las provincias. O sea, ya, hoy es lunes. Y tú el lunes estás diciendo que Gonzalo es el candidato del PLD. ¿Quién? Que Gonzalo... Claro que sí, que Gonzalo es el candidato del PLD. ¿Cuántos dirigentes del PLD grandes andan con Leonel? Oye, a mí me dieron un dato... Pero tú lo viste a Monchi Fadula ahí, en la rueda de prensa. Sí, pero oye, a mí me dieron un dato, a Danilo. Que Danilo tiene un plan B. Digo un plan C, porque está el plan B, Gonzalo. Sí. Un plan C tiene Danilo. ¿Cuál es el plan C? En caso de, en caso de... De que pierda Gonzalo. Sí, no, no, exacto, que se cuelgue Leonel. Sí. Ramfi, Ramfi Trujillo. No, es prácticamente imposible. Si el PLD se une, el danilismo está unido, solamente falta que devuelva la chaqueta Reynaldo Pared. Mira, ahí vimos, después de Gonzalo, los dos candidatos, precandidatos que tenían más fuerza eran Domingo Ebrito. Sí. Y Navarro. Navarro, donde es Navarro. Y ya le entregan la chaqueta. Sí, ya le entregan la chaqueta. Bueno, Yeryan. Yeryan, eh... Anota la fecha, lo dije hoy, eh. ¿Quién le vas a apretar la chaqueta ahora? A Gonzalo. ¿A Gonzalo? La chaqueta de Gonzalo. No te vamos a apretar, se la van a regalar porque Gonzalo tenía una de Ministro de Obras Públicas. Sí, le vamos a apretar la, tú sabes cuál es la que viene ahora. La bañoña, eh. Gracias, Yeryan, por estar con nosotros. Miren, antes de irnos, recuerda que la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos tiene el mega ahorro. El mega ahorro es fácil de usted ganar dinero. Por cada mil pesos incrementas en tu cuenta.